¿Qué tal pistacheros? Volvemos a la serie de vídeos de una puesta en marcha de una plantación de pistachos. El primer vídeo que realizamos fue en octubre, en el cual mostrábamos los primeros trabajos que hay que realizar antes de comenzar con la plantación, que es básicamente subsolar la zona de la línea de los árboles del pistacho y a continuación el triturado de la piedra que sale de este trabajo del subsolar el terreno. Este trabajo es fundamental, es básicamente porque subsolar el suelo lo que nos hace es romper la capa caliza que tenemos a unos 50 centímetros, como también el descompactar el terreno donde va a ir plantado la planta. Esto es fundamental para que la raíz comienza a caminar y no se vea perjudicada por esa compactación del terreno. Más mullido esté el terreno, sobre todo cuando la planta es pequeña, mucho mejor para una mayor diversificación del sistema radicular. Así que en este vídeo lo que vamos a mostrar va a ser básicamente todo el trabajo que ha conllevado, como podéis ver a mi alrededor, el poner la planta y colocar el tutor y el protector. También qué trabajos hay que tener en cuenta a la hora de realizar el colocado de la planta, cómo a posterior qué estrategia vamos a llevar y sobre todo qué planta y por qué nos hemos dedicado por cierta planta. Así que nada, pistacheros, quedarnos en el vídeo que creo que va a ser interesante. Primero es la elección del portingerto, el plato de la planta. En este caso el portingerto que hemos elegido ha sido pistachia terenimpus, curricabra, como todos lo conocemos. Y básicamente lo hemos decantado por esta planta porque es la más adecuada para el terreno en el cual la vamos a plantar. Un terreno francoarenoso, corto y sobre todo las condiciones climatológicas, pocas precipitaciones. Y luego aparte la aportación hídrica que vamos a realizar no la consideramos regadío, ya que en 1.200 metros cúbicos por hectárea no lo consideramos un regadío. Entonces creemos que pistachia terenimpus es la que mejor se adapta a esta climatología. Acto seguido, el formato de la planta. Nosotros nos decantamos por injerto en campo, dado que no hemos dado cuenta que el llevar una plantación limpia de mala hierba alrededor de la planta, bien mullida, realizar unas aplicaciones foliares como inyectar abono en marzo. Esto nos puede conllevar a que cuando llegue el final de verano, a mediados de septiembre, tengamos un gran porcentaje de números de plantas para injertar. Entonces reducimos muchos costes y aparte pues también homogenizamos la plantación en pocos años, dado que desde el primer año estamos injertando con unos buenos porcentajes de prendimiento. Esto es lo primero. Segundo, el marco de plantación. El marco de plantación lo ideal es a 7x7. En este caso lo tenemos a 7x6, dado que tenemos plantaciones que nos colindan en ese marco, a 7x6, entonces debemos de continuar con el mismo marco para sobre todo el tema de minimizar costes a la hora de labrar. ¿Y por qué 7x6 o 7x7? Bien, lo ideal es tener un amplio marco de plantación, dado que el árbol a priori es pequeño, vemos que hay mucho hueco entre árbol y árbol, pero el árbol crece y es un árbol longevo. Entonces, el tener una mayor separación de marco de plantación lo que nos hace es que la raíz no compita entre sí y no se roben nutrientes de un árbol a otro. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir el tener marco de plantaciones más pequeños? Bien, lo que puede ocurrir es que compita la raíz de un árbol con otro y esto lo que nos puede provocar es un mayor número de pistachos cerrados como un calibre menor. Entonces, sobre todo también a la hora de la recolección, es fundamental saber ya a la hora de plantar qué sistema de recolección vamos a elegir. En este caso, nos decantaremos por paraguadores, entonces necesitamos amplitud de la calle para poder manejar con el paraguador. Esto es fundamental para iniciar una puesta en marcha. Después, como os estoy mostrando a continuación, ya una vez que estamos realizando esto de la planta como el tutor, debemos de tener en cuenta que debemos de profundizar lo que es la planta en torno a unos 40 centímetros de la superficie de la tierra. ¿Por qué tal profundidad? Bien, como podéis observar en el vídeo que os estoy mostrando, la profundidad del topo, fijaros en el terreno de la parte inferior. Como podéis ver, el terreno está húmedo. Entonces, lo que intentamos de esta forma es que la parte de 10 a 15 centímetros, que normalmente está seca y se orea antes que la parte interior, esa parte esté en contacto con el tallo. Y lo que hacemos de esta forma es que la parte del cepellón esté en contacto en todo momento con la parte húmeda. Así, los meses que no llueva, como es el caso que llevamos un mes y medio sin caer casi ni una gota, curamos en salud para que el cepellón esté en contacto con la zona húmeda. Al igual que en el verano, en el verano, aunque la abremos y la capa de 10 a 15 centímetros esté oreada, a partir de estos 10 o 15 centímetros, la zona, el terreno está húmedo y eso estará en contacto con el cepellón. ¿Qué beneficios nos repercute esto? Bien, pues esto nos repercute en que no hace falta realizar aportes hídricos a una plantación recién plantada. Lo llevamos haciendo así muchos años, no hemos visto de que en ningún caso se nos pierda planta a la hora de realizar la plantación, como tampoco vemos afectado el desarrollo vegetativo de la planta en el verano. Entonces, creemos que esto también es fundamental, que lo tengáis en cuenta a la hora de realizar la plantación, de decirle a la persona que va encargada de introducir la planta, el decirle que la introduzca lo máximo posible, porque quede de 10 a 15 centímetros la parte superficial, no pasa nada. O sea, eso va a desarrollar y aparte pues tendrá un mejor arraigo a la tierra. No es lo mismo dejarla en esta parte, que normalmente siempre está el suelo más blando, más bien mullido, que meterlo tanto así la planta porque se va a sostener a futuro mucho mejor. En el momento que está plantada la planta y pasa a la plantadora, lo ideal es pisar bien la planta alrededor para que no quede cámara de aire. Esto es fundamental para que cuando la raíz comience a salir del cepellón, tenga ese arraigo a la tierra. Bien, luego también, como podéis observar en el vídeo, vamos colocando el tutor a la vez que plantamos la planta. Fundamentalmente, pues ya las máquinas son muy avanzadas, tienen una buena tecnología y tenemos que aprovecharnos de esa tecnología, básicamente para el ahorro de coste. Nosotros, las primeras plantaciones que plantábamos antes, estas máquinas no habían llegado todavía a esta zona, entonces lo que nos tocaba era después colocar el tutor a mano, con el trabajo y el coste que conlleva. De esta forma, plantamos tanto la planta como el tutor, lo dejamos todo al paso. A esto seguido, colocamos el tubo protector microporforado, básicamente por dos razones. Una, para minimizar el riesgo de helada que pueden ocasionar a mediados de abril o a principios de mayo. En estas fechas, suelen tener brotes muy tiernos en la planta y un riesgo de helada nos puede llegar a secar estos brotes y, por ende, perjudicar el buen desarrollo vegetativo de la planta. Y dos, por el tema de roedores. Como podéis ver, a mis espaldas tengo una noria, en esta noria hay madrigueras y, normalmente, los conejos suelen salir a roer las plantas de alrededor. Entonces, también, para intentar minimizar esa roedura de conejos y que se nos pueda secar la planta. Entonces, son factores que tenemos que tener en cuenta, son fundamentales para un adecuado desarrollo de la planta y, como no, un ahorro de coste es considerable. Ya digo, el ahorro de coste de aportaciones hídricas, el realizar la plantación, el meter a una buena profundidad la planta, te ahorra el realizar esas aportaciones hídricas y la colocación del tutor cuando vas plantando. No tienes que pasar luego a realizar este trabajo. Entonces, creo que son cosas fundamentales que ahorran mucho tiempo y dinero a la hora de iniciar una plantación de pistachos. Así que, nada, os dejo con el vídeo donde cual mostramos todos los trabajos que conlleva el realizar una plantación de pistachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!